Chavales, el día de hoy les traigo el caso Reveny Sports. No tengo intro porque no confío en ningún pinche diseñador ni editor que hay por ahí. Entonces, rála la intro. Hey, ¿qué tal, gente? Yo soy Pelón Dios y hoy les traigo el caso Reveny Sports. No quiero hablar mierda, no es para tratar de tachar o manchar la reputación de un equipo como Reven. Simplemente quiero poner cosas al desnudo o quiero traer cosas. Quiero, no, no sé si traer cosas. Quiero bring stuff to your attention. O sea, que pongan atención a ciertas cosas. Reven empezó como una fusión entre Oditi y Laser. fundado por Saturn, Abisai, Ángel, Yosis y un vergo más que después se fueron saliendo y ahora solamente queda el puñetos de Saturn. Este, en sí, si pueden ver, claro, este equipo fue una construcción de toda la gente que estuvo, cada quien puso su granito de arena. pero es cuando, o sea, esto es lo que pasa cuando dejas a una persona trabajar y ser bueno. O sea, ¿cómo te puedo decir, güey, puta madre? Cuando le das a una persona las herramientas correctas. Por ejemplo, le das a una persona, un diseñador comprometido como lo fue este Dasher o lo es Dasher. Y, pues, está la creatividad del puñetos de Saturn. Entonces, crean un equipo como esto. Como tal, yo sé de Reven que han prometido cosas que de repente no cumplen a ciertos rosters y tal. Pero, de la vieja escuela es el único equipo que queda. Le toca a este vato, a Saturn, aprender de los errores de los otros equipos, aprender de errores que él ha cometido, aprender de errores que ha cometido otros equipos y aplicarlos a su equipo. Una cosa que yo quisiera hacer un llamado, una cosa que yo quisiera hacer es un llamado a toda la gente que está invirtiendo en esports que no tire su dinero. Traten, si es posible, no sé, yo no he hablado con Saturn ni nada, pero apoyen este proyecto. ¿Por qué? Porque Reven ya tiene la base de las cosas que se necesitan en un equipo de esports. Tiene notoriedad, tiene Gaming House, tiene buenos resultados y tiene un buen, este, varios buenos rosters que creo que son tres o dos, Rocket League, Rainbow Six y Valorant. Entonces, tienen esa cosa visual y tienen esa identidad que muchos equipos quisieran tener y que no la tienen. Yo creo que el error de Reven es dejar que entre gente y se salga gente a la verga. O sea, que entre, entrada por salida, que sin dejar nada en el equipo, pasen por el equipo y adiós. Como lo que estaba pasando con Timbers, que ahora ya no está pasando. Este, entonces, yo creo que Reven, este, si, si lo apoyan la gente correcta, eh, creo que puede llegar a ser un, por decir, un Timbers o algo así. Este, o más allá de que un Timbers. Porque, pues, sabiendo que Reven sigue en Fortnite y creo que va a seguir en Fortnite, eh, pues, lo podemos comprar a un Timbers. Eh, hace falta que, que Reven, eh, o, no, faltaría checar qué tal, eh, se pueden llevar con este, el vato este de Saturn, porque, pues, por alguna razón todos están saliendo del equipo, pero, eh, creo que eso es lo de menos. O sea, cuando quieren, cuando quieres, eh, emprender y, y hacer que un proyecto funcione, tienes que ver las, ¿cómo se puede decir? Las cualidades en lugar de los defectos. Entonces, eh, yo creo que Saturn ha comprobado que él es un buen socio, eh, ha llevado a Reven, claro, con la ayuda de todos los demás, ¿verdad? Pero ha llevado a Reven a donde está y yo creo que es un buen equipo. Aunque, como lo dije antes, tienen varias cosas que, que no me gustan, que de repente, como, eh, había varios equipos que, que, o rosters que decían, oh, pues me prometieron que me pagaban, pero no me pagaron. Pero, pues, eso es por falta de dinero, que, ah, pues mucha gente podría ayudar, ¿no? Eh, eso podría cambiar, por ejemplo, eh, si, por decir, yo me, yo me agregaría este proyecto, eh, pues tendrían más dinero, ¿no? Y también, o sea, no solo yo, sino, a mí me gustaría, al Chile, al Chile, al Chile, al Chile, yo sí entraría a Reven a tratar de ayudar hasta donde puedo, o sea, yo no digo que yo soy una verga, ¿verdad? Pero, pues yo sé lo mío y, eh, lo he aplicado a varias cosas de, de fuera de, de, de los eSports, y pues han funcionado, entonces, siento que si lo aplicamos a los eSports en sí, que es donde yo he aprendido estas, eh, prácticas, eh, lo podríamos hacer bien, por decir, eh, bueno, ya no voy a dar ejemplos, porque otros equipos, eh, se viene su, el caso, tal, 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 que yo creo que el, el próximo caso va a ser, el caso, MXR, que, pues la verdad, eh, siento que, o el caso Dobson, a lo mejor, pero bueno, nada, solamente quería dar el caso Reven, el caso Reven, es que, pues, empezaron como un equipo, o sea, siempre empezaron con el hype, pero, no dejaron que el hype se muriera, porque cuando empiezas un equipo, eh, pues siempre tienes hype, pero, si no dejas que el hype se muera, eh, haciendo publicaciones, y trayendo cada vez más, y más, y más, y agregándole más valor a la marca, eh, puedes seguir, eh, navegando ese hype, surfeando ese hype, y, ya, usa, utilizarlo, eh, para, pues, que la gente piense, oh, la verga, Reven es una gran organización, cuando no en realidad es un puñetas que está detrás ahí, haciéndose pajas mentales, como Saturn, pero, la verdad, si quieren, empezar un nuevo proyecto, no empiezan un nuevo proyecto, mejor, les diría, que, traten, de invertir, en Reven, ¿por qué? porque este güey, sabe, ya tiene la experiencia, ya tiene la notoriedad, tiene la marca, y si les deja, entrar, y tener, un cachito de eso, la verdad, este, este güey, con poco dinero, puede, eh, llevar a Reven a esto, o sea, creo que, tenía como dos chicles, o algo así, un, bueno, no, dos chicles, pero, o sea, han tenido poco dinero, y, este, han sabido qué hacer con ese poco dinero, yo siempre lo he dicho, si le das a una persona, eh, que sabe, un, un, este, un buen presupuesto, pues, eh, la puede romper, ¿no? Pero bueno, eh, eso los dejo a ustedes, eh, y pues, yo digo que, debemos de apoyar este proyecto, eh, a este proyecto, tanto como al de cruelty, porque, eh, todos crecimos juntos, en base de equipos, y son los únicos que quedan vivos, bueno, ellos y, y Essentials, que Essentials, pues, son unas bestias, ¿no? Pero bueno, eh, nada, eso es todo, chavales, cuídense mucho, y apoyen a Reven, y que se vaya la verga Saturn, bye.